En España se ha generado el primer cordero modificado genéticamente. Este cordero, llamado Teodoro, presenta una mutación en un gen que podría estar implicado en la fecundación. Este avance permitirá estudiar fallos reproductivos en animales de granja y servirá como modelo para comprender mejor la fecundación en humanos. Para lograr estas modificaciones, se utilizó la tecnología CRISPR en embriones bovinos y ovinos producidos in vitro. Hasta ahora, nunca se habían transferido estos embriones para completar una gestación en ovejas. Sin embargo, una de las dos gestaciones finalmente llegó a término.